Si quieres ser un psicoterapeuta, por favor, no hagas esto. ¿Quién te puede decir desnuda completamente tu personalidad? Además, ahí yo veo también un sesgo sexual, ¿no? Porque ha podido decir, exhiba, muestre, ¿no? Sí, porque no dice realmente lo que piensa, señora. Claro, claro. Por ahí las palabras son muy... Cuando la persona es muy reprimida, hay un filtro, ¿no? Yo veo ahí un filtro de sexualidad reprimida, pero que no viene al caso. Entonces, ¿cómo, además, infantil? Sí, porque nadie, ni yo, ni el persona... Yo tengo 20 años de terapeuta y con análisis, y los terapeutas estamos permanentemente haciendo introspección y no conocemos poco de nuestra personalidad. Entonces, ¿qué infantil decir desnude completamente su personalidad? ¿Y quién es ella para que alguien se desnude su forma de ser? Además, es una tarea imposible hasta que uno se muere, no llega a conocer la personalidad. No, no, porque además están en el ámbito político, de que él plantea sus ideas políticas. Además, desnude completamente, o sea, esta señora está fuera de la realidad. La señora habla de sesgo sexual, sin embargo, ella hace énfasis tres veces al respecto. Alguien que le explique a la doctora, la diferencia entre una expresión literal y una metáfora. ¿Me quieres ver la cara de estúpida? A ver, ¿quién tiene ahora, señora que juega a ser doctora, fijación sexual con respecto a las expresiones que una persona lanza? El ladrón cree que todos son de su misma condición. Oiga, sí, usted señora, dígame, ¿es esto suyo? Entonces, ciudadano de Lima, lo que te pido es pensar, es saber que la corrupción es como si te pusieran la mano en el bolsillo. La corrupción es dejar de hacer obras, la corrupción es dejar de hacer colegios, es que los niños se alimenten mejor, que tengan cultura. Por eso, te invito a votar por Susana Villarán, que significa no solo obras, sino transformación interna de las personas, para separarnos de la corrupción, para despreciar la corrupción, y saber que se sirve al Estado cuando los fondos no van a los bolsillos ajenos. Bueno señora, ahí tiene una paciente que calza con todas las características y rasfos que le ha querido endilgar a una congresista cuyo delito, es haber dicho, y con mucha razón, que el presidente Vizcarra es un inepto. Ah, y ya que hablamos de Vizcarra, ahí va el consejo de la doctora cachetada para nuestro inepto, presidente. La receta para que se vaya el síndrome de Hubris, es un baño de realidad, y de humildad. Somos la gente de psicología.